Viajamos hasta Santa Bárbara para encontrarnos con Argelio Sabillón, considerado uno de los mejores árbitros, si no el mejor en la historia del arbitraje hondureño. El ex tocapitos ahora en su retiro se dedica a los negocios familiares, entre ellos estaciones de combustibles y el famoso balneario Santa Rosita, en el cual está enfocado actualmente. Totalmente, usted mira el balneario Santa Rosita, cuando estábamos en el arbitraje no podíamos sacarlo adelante debido a que andábamos detrás del fútbol, del arbitraje, los árbitros, de los problemas que había. Ya una vez retirado, pues superamos bastante nuestro balneario. Fiel a su estilo, Argelio habló de frente sobre la actualidad del arbitraje en Honduras. Yo he dicho bastante de que la federación está confundida. No es posible que un árbitro asistente internacional esté manejando el arbitraje de Honduras. No tiene la suficiente personalidad, fuerza, como para poder solventar los problemas de los árbitros centrales. Quien ha estado en torneos internacionales, donde el que nos dirige nunca había estado. Entonces no podemos superar, no podemos progresar cuando tenemos al frente quien nos dirige sin la capacidad para poder manejar el arbitraje. Y desde la tierra del Junco, resalta que hay un retroceso en el arbitraje y le envió este mensaje a todo el gremio. Seguimos diciéndole al arbitraje de Honduras que se den a respetar, que miren por el arbitraje, que ya no es posible que a árbitros extranjeros vengan a poner las manos en esto del arbitraje de Honduras. A la federación pedirle que con esos 7 mil, 6 mil dólares que dan a un árbitro extranjero le puedan solucionar con tres exárbitros de Honduras manejar el arbitraje porque conocen la idiosincancia del arbitraje de Honduras. Que lleguen a las filiales pequeñas a dar los cursos de arbitraje, a darle las categorías que necesitan, que hacen 10, 15 años están esperando a esta gente. No han podido superar esto. Argelio Savión concluyó diciendo que es una mujer la que ahora da la cara por el arbitraje catracho. Gracias a Dios, una mujer como Pastrana, le está sacando la cara por el arbitraje y se va a respetar y hace buenos trabajos. ¿Eso quiere decir que el trabajo de los árbitros, dónde está?